¡Aplausos! 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 No, yo solo desisto y ya no puedo ser Mucho menos amas de él Y si es que me la pasé o me lleno al baño Yo quiero que nunca creeré Pero no es así, me arribaré Pero no, ya no vuelvas por aquí Nena, sin vos no puedo seguir Me la paso alto solo pensando en mí ¿Por quién estarás ahora? Ya, ya no vuelve Ahí va, licoré ¡Cámenos! 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 ¡Nos vemos! ¡Cámenos! ¡Cámenos! ¡Miren! ¡Cámenos! ¡Venos! ¡Nada vez! Con todas partes, oigo al mío, en tu voz que trata, muestrando por acá. Con todas partes, oigo al mío, en tu voz que trata, muestrando por acá, muestrando por acá. Con todas partes, oigo al mío, en tu voz que trata, muestrando por acá. Con todas partes, oigo al mío, en tu voz que trata, muestrando por acá. Con todas partes, oigo al mío, en tu voz que trata, muestrando por acá. Con todas partes, oigo al mío, en tu voz que trata, muestrando por acá. Oigo al mío, en tu voz que trata, muestrando por acá.